16 años viviendo aquí y bueno, la verdad que estamos todos los que participamos en el acto muy emocionados porque para nosotros Elena Martín Vivaldi es un referente y siempre un orgullo poder hacerle un homenaje y sobre todo aquí en FEME, en la biblioteca, en esta maravillosa biblioteca que está haciendo tantísimo por la cultura y por la lectura en la juventud, que son nuestro arma de futuro. Porque la palabra siempre tiene que ser el arma, la única arma con la que se llega a un mutir. Entonces, muchísimas gracias al ayuntamiento, al alcalde, a Ramón, a las bibliotecarias, a Charo y Fabiola por este espacio, por hacer posible esta oportunidad. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que habéis venido en este Día del Libro que siempre he considerado que es el Día más bonito del año, por todo lo que significa y nada, espero que paséis un momento agradable con todos nosotros. A ver, mi compañera llora. Bueno, bueno, reitero, buenas tardes, reitero lo que ha dicho Alicia, el agradecimiento porque siempre en estos actos uno siempre tiene la cosa de, bueno, vendrá o no vendrá y es una alegría que siempre lo que es la literatura y en este caso la palabra de Elena Martín Vivaldi pues no aún es en este pueblo que ha apostado por esta celebración y además por el nombre de la biblioteca que, bueno, que lleva el nombre de Elena y es una alegría. Y he estado viendo a los álboles, Alicia, y bueno, me recordaba un poco a ella, no sé a lo que tenía, por, bueno, por los tilos, por, bueno, por toda la naturaleza y me parece que este es el paraje precioso y leal para este pequeño, gran homenaje que le vamos a dedicar y nada, por la naturaleza, ¿no? Alicia. Como habéis visto, el acto se llama Elenísimamente Abril. Seguramente sabéis que Elenísimamente era una de sus palabras claves en su obra porque ella, como se llamaba Elena y tenía un verso precioso que era estoy elenísimamente triste y que, 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 que palabra, que, como juega con ella porque, a ver, si yo te digo con todos mis perdones, jolandísimamente triste como que no pega, alicísimamente triste tampoco queda bien. Pero elenísimamente, es que solamente la palabra ya, ¿y por qué elenísimamente Abril? A ver, la obra de Elena se basaba mucho en la lluvia, Elena adoraba la lluvia. De hecho, ayer le decía a Yolanda, verás tú que dan lluvia para mañana, digo, a Elena le encantaría la lluvia, pero bueno, ya que, que no haya llovido en todo el mes de abril y que vaya a llover mañana, ¿no? Entonces, Elenísimamente Abril porque nos vamos a empapar de esa lluvia de palabras, de esa lluvia de palabras de Elena y que, más que como, de forma superlativa, y simamente, como era ella, como lo hacía todo, transmitiéndonos esa ilusión por la palabra, por la vida, por las pequeñas cosas. Así que, esperamos eso, que os paséis un momento muy agradable. Aquí tenemos a unos músicos maravillosos, José Carlos, que además era, era ahí, ¿eh?, un sobrino. Y nada, ¿no me pasó primero con la música José Carlos o entrarla por un poeta, sin poeta? Vale, pues, a ver, de base, pete criado.